Hoy estamos aquí en el Parque San Roque, en uno de los puntos que está ubicado de Supergiros aquí en todo el frente de este parque principal en el municipio de Aguachica, donde se puede apreciar que las mujeres cabezas de hogar beneficiarias del programa Renta Ciudadana se dan cita en este punto para poder retirar los 500 mil pesos, los primeros 500 mil pesos que son para estos hogares y solventar algunas de las necesidades de los hogares morrocolleros que salieron beneficiados en este programa de Renta Ciudadana. Cabe resaltar que la metodología anteriormente, pues las mujeres que tengan uno, dos, tres hijos recibirán este monto, 500 mil pesos cada 45 días y será desde este 30, que ya pasó 30 de abril, hasta el 17 de mayo estarán esos cuatro puntos habilitados entregando el dinero. Así que traiga la documentación respectiva y pues también tenga disponibilidad para poder hacer pues una fila y además pues que les sea entregado este recurso que es para inversión, ya sea para alimentación, para riendo, para servicios, pero que tenga que ver con el hogar donde viven pues esta madre cabeza de hogar y sus hijos. Según el enlace de Renta Ciudadana en el municipio de Aguachica a través de Prosperidad Social, Andrés Jiménez nos afirma que este es el primer listado que fue emitido y el primer pago, pero se espera que en el transcurso del año 2024 y 2025 salgan más listados y conocer más beneficiados de este programa con los 500 mil pesos que promete el gobierno nacional. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.